¿Qué tal gente? Espero se encuentren bien. Para el video de hoy les traigo buenas noticias referente a la participación peruana en los Juegos Escolares Sudamericanos, Colombia-Bucaramanga 2024. Una nueva camada de matadorcitas viene sorprendiendo en el inicio de esta competición internacional. La delegación peruana de volei es parte del colegio Alfredo Rebasa Costa de los Yasmines. Las chicas sub-14 viajaron con la ilusión de subirse al podio en su primer sudamericano. Su primera experiencia internacional y vaya que están imparables. Ayer en su primera prueba de fuego enfrentaron a Venezuela. No tuvieron problemas para avanzar de ronda y ganaron contundentemente por un score de 3 a 0. Hoy por la mañana el rival de turno era la delegación chilena, un rival mucho más complejo. Perú no la tuvo fácil pero pudieron remar de a pocos hacia la victoria. Antes del resumen para que puedan diferenciar a ambos países Perú es la de vestimenta roja y Chile de blanco y negro. En un primer set parejo las chicas se repusieron de un 5 a 1 en contra. Un inicio que preocupaba porque por ahí Chile despegaba y se hacía imposible de alcanzar. Perú despertó, lo dieron vuelta, se metieron más al juego y el primer set lo terminaron ganando 25 a 20. ayer. 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 En el segundo set, Chile comenzó nuevamente arriba. Las peruanas, igual que al principio, lo supieron dar vuelta para imponerse con un marcador de 25 a 19. ¡Gracias por ver el video! El tercer set lo definía todo. Las chilenas para este juego se recuperaron, descontaron y ganaron 25 a 22. Nos íbamos al cuarto set. La situación empezó a preocupar porque las chilenas se embalentonaron y estuvieron a punto de llevarse el juego. Pero la garra peruana apareció para sellar la victoria 25 a 23. ¡Gracias por ver el video! Resultado final 3-1 a favor de Perú y pase a las semifinales. Mañana toca enfrentar a Paraguay. El nivel va subiendo y esperemos que estas jovencitas nos sigan regalando más triunfos. Antes de cerrar les comento que en el estadio donde jugaron había gran cantidad de ciudadanos chilenos apoyando a su seleccionado. Pudo jugar en contra de las peruanas, recordemos que es su primera experiencia afuera. Pudo provocar nerviosismo y desatención, sin embargo lo supieron manejar y llevarse el triunfo. Eso se aplaude. Y bueno gente, ¿ustedes qué opinan? Te leo aquí abajo en la caja de comentarios. Si te gustó este resumen ya lo sabes deja tu me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en una siguiente ocasión.